Muchos suelen la vida pasar, soñando con las maravillas que harán, a otros no les agrada planear, les es más sencillo la suerte esperar. No diré quién tiene razón, mas si hoy te quedas a ver la función, te voy a contar lo que un día pasó, con un soñador como tú, como yo. Muchos sueños no son sencillos de alcanzar, pero si luchas por hacerlos realidad, lo puedes lograr, la historia que yo sé, de otra forma la diré, y los sueños de un muchacho vas a ver, de alguien como tú. Quiero saber si estoy despierto y ver si es cierto lo que vi una vez. Alguien lloró y nadie oía, todo aquí dormía, solo un sueño es. Me abrigo aquel, de mil colores, me deslumbraba, con su brillante, el sol salió, por el oriente, despertó la gente, solo un sueño es. Grillo una luz, sonó un tambor, mi abrigo se desvaneció, perdido sus colores, me sentí, desesperado, quiero empezar, quiero empezar, todo de nuevo, el sueño es. El sueño debo, despertar tal vez, el mundo y yo. Aquí esperamos, aún dudamos, solo un sueño es. El sueño es, solo un sueño es. Solo un sueño es. Solo un sueño es. El sueño es. Gracias por ver el video.